El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con cinco en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción que también tenemos por parte de nuestros oyentes. Estamos junto a nuestra señal abierta, transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Alertamos que más adelante estará con nosotros el defensor del pueblo. Posteriormente estableceremos un contacto vía Skype con el ex asambleista Cristian Viteri procesado por el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. Antes, recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor José de Lagasca, el tercer secretario anticorrupción del gobierno del presidente Lenín Moreno. Esta fue una instancia creada por la actual administración gubernamental. El primer secretario fue Iván Granda, quien actualmente es el ministro de inclusión económica y social. Posteriormente fue nombrada Dora Ordóñez Azuaya, quien renunció hace pocos días, y fue nombrado en su reemplazo el doctor José de Lagasca, que tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Señor secretario, bienvenido. Qué gusto, buenos días. El gusto es mío, Fabricio. Muy buenos días, muy buenos días con los radioescuchas. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Cómo se vincula usted a la administración del gobierno del presidente Moreno? Bueno, recibí una llamada de la ministra Romo para que me sume al equipo de trabajo para asumir esta secretaría, y aquí estoy para servir. ¿Tenía alguna relación usted con el gobierno? No, en absoluto, yo no he tenido nunca un pasado político. Yo conozco que usted tiene una trayectoria en el ámbito jurídico, inclusive participó en el concurso para designación de nuevo fiscal, fue uno de los postulantes para la fiscalía, pero sobre su trayectoria también, a partir de su nominación, se generaron algunas críticas. El activista político Fernando Villavicencio, por ejemplo, dio cuenta de su supuesta relación con el estudio jurídico del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. Hubo también algunas voces que señalaron su supuesta vinculación con la asambleísta Marcela Guiñaga de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ha asumido usted estas críticas generadas por varios sectores respecto de su designación? Bueno, alguien me recomendó que cuando ingrese a la vía política tengo que bañarme de vaselina todos los días y de mucha paciencia. De aceite. Pero en realidad no, yo no los considero como críticas. Entiendo que en estas gestiones siempre se está viendo, sobre todo en un cargo tan representativo como la Secretaría Anticorrupción, el, digamos, el a los antecedentes, el background, como se dice, de cada funcionario. Bueno, yo vengo de libre ejercicio y como tal he ejercido la representación, el patrocinio de muchas personas. En el caso puntual que usted me representa, yo he dejado en claro a la ciudadanía y al país, porque parece que por ahí viene la sutileza, por decirlo alguna manera, de que yo no he sido nunca abogado a Alexis Mera. Yo lo que he sido fue, fui contratado en un momento dado para una gestión muy concreta, en representación de la persona jurídica Estudio Romero Menéndez, que es un estudio tradicional de Guayaquil, de los más grandes, de los más tradicionales. Que tiene varios socios. Que además tienen varios socios, personas de renombre, la memoria del doctor Héctor Romero Menéndez, la memoria del doctor Héctor Romero Parducci, Emilio Romero Parducci, Nicolás Parducci Chacaluda, o sea, tantas personas que yo creo que es injusto que se las estigmatice de alguna u otra manera, pero yo en realidad lo que he hecho es una representación muy puntual para una persona jurídica con independencia de los socios. ¿De ese estudio jurídico es socio el doctor Alexis Mera? Entiendo que sí, él es socio, yo no, ni soy asociado, ni nada, he sido contratado como abogado penalista, penalista externo, exactamente. Pero no para defender a Mera. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, usted no tiene relación con Alexis Mera. En lo absoluto, para nada. ¿Con la abogada Marcela Guiñaga? Bueno, a Marcela la conozco, claro que sí, trabajamos, ella era vicepresidenta entonces de la Asamblea Constituyente, la segunda vicepresidencia, y yo fui llamado como consultor externo para realizar una elaboración, una labor muy técnica como experto en materia penal para que colabore con la elaboración del COIP. Esa es básicamente mi gestión. Esto fue 2013, me parece, ¿verdad? En el 2013, exactamente, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Sí, cuando se construía el... Cuando se estaba construyendo el COIP para el segundo debate. Mi labor duró exactamente un mes, un mes y medio, más o menos, porque fue muy concreta, yo estaba como consultor externo, insisto, y esa fue toda mi participación. No he tenido un paso, digamos, proselitista o político que se me pueda juzgar, si acaso eso es reprochable, pero he explicado a la ciudadanía aquello. ¿Por qué usted decide postularse al concurso de méritos y oposición para la Fiscalía General del Estado? Porque me gusta el servicio, porque aborrezco la corrupción y porque creo que desde ese papel, desde esa función del Estado, se puede hacer mucho en pro de la corrupción, en pro del país, de depurar varias instituciones, de luchar contra el delito, y hoy estoy acá, creo que ese discurso parece que caló, y hoy estoy acá haciendo también desde esta función ejecutiva lo que corresponde. Aunque no le fue bien en ese concurso. Ah, vea, yo creo que una nota no pondera mi trayectoria profesional. ¿Usted cree que ese concurso fue transparente, fue bien desarrollado? Digo, usted estuvo ahí, fue parte de ese proceso. ¿Tiene cuestionamientos al proceso o no? No, a ver, uno, uno, yo sigo deportista y estoy acostumbrado y la derrota para mí no es, no es oprobio. Pero yo sinceramente... Además que de las derrotas uno aprende, ¿no? Así es, y aprende bastante. Yo en mi caso he aprendido bastante y estoy tomando muchas, digamos, lecciones aprendidas de ese, de ese concurso para el, para el futuro. Pero, en concreto, no, yo no podría impugnar el concurso en virtud de cualquier resultado. Ciertamente hubo dificultades, y esto se malinterpretó, me hubiera gustado que la, la prensa también pregunte y repregunte a los expertos que hicieron las preguntas del examen escrito, porque en realidad, a mi criterio, el examen no era un examen propio para un, para ese tipo de pruebas, no se trataba de escoger la respuesta correcta, sino descifrar la respuesta menos incorrecta, o quizás la que más le gustaba a la comisión. Yo impugné casi todas las respuestas malas a mi criterio, lo hice evaluar por parte de varios profesores académicos de la ciudad de Guayaquil, incluso aquí de Quito, y mi resultado era 19. O sea, fueron subjetivas, no objetivas. Totalmente, 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 y podría ponerle ejemplos. ¿Cuál es su segundo apellido? Vinces. Bueno. De Manaví. Solo una, solo una pregunta, solo, solo, solo para que la señoría no entienda. Decía, a ver, ¿cómo se llama el conductor de radio del programa esta mañana, verdad? Fabricio. A primera hora. A primera hora. Fabricio, a primera hora, perdón. Fabricio Vega Vinces, primera respuesta, Fabricio Vega. Vela. Carlos Vela, Carlos Ochoa. Respuesta, Fabricio Vela Vinces. Equivocado, respuesta correcta, Fabricio Vela. ¿Cómo uno puede tener una, una certeza sobre eso? Es difícil, pero ya se quedó atrás. Pero, pero en su momento, esto que está diciendo no lo comentaron, no lo comentó usted, no lo comentaron otros, otros. ¿O usted cree que por ahí es este tipo de situaciones se invisibilizaron para favorecer una postulación específica en ese concurso? No, no, porque si había acaso una postulación específica, como se rumoraba, finalmente también el resultado no fue, digamos, el más esperado. Yo no creo eso, yo simplemente pienso que uno se somete a las reglas de un concurso, tiene los resultados que tiene, yo lo impugné en su debido momento en las vías del concurso, y no me fue favorable la resolución, lo acepté en la prueba oral, me fue excelente, y aquí estoy. Correcto. Hablamos con José de la Gasca, secretario de anticorrupción, sobre estos antecedentes que configuran, o que son parte, o que han sido parte de su designación. Hablemos ya de su trabajo. En los últimos años, mucho se ha hablado sobre las cifras de la corrupción, pero nadie se pone de acuerdo. Y no se pone de acuerdo porque, y eso quisiera preguntar a usted, ¿cómo se calcula el monto real de la corrupción? Aquí se habla que supuestamente hay, la corrupción ha costado al país 70 mil millones, 60 mil millones, 50 mil millones, 35 mil millones, 2 mil millones, nadie se pone de acuerdo sobre las cifras asociadas a la corrupción. ¿Cómo se determina las cifras de la corrupción, doctor José de la Gasca? Para mí es muy simple, tenemos que dejar de especular. Habrán informes, habrán expectativas, habrán números aproximados, pero lo concreto, lo real es lo que determinan los jueces. Así de sencillo. Porque en este país, como en democracia, en la independencia de los poderes, quien determina quién es culpable de un acto de corrupción y quién no, son los jueces. ¿Y qué juez ha determinado la cifra real de la corrupción? Bueno, hasta ahora llevamos en lo que nosotros ya tenemos registros de los casos de corrupción, 114 millones de dólares ya determinados como reparación integral para el Estado. Y en glosas de contraloría, cerca de 900 millones de dólares. Esas son cifras que ya existen, esos son números duros, que no, sobre los que no, 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 no creo que se puede especular. Más allá de eso, todavía hay algunas sentencias que están en proceso legal, digamos, de impugnación, entonces hay que respetar el debido proceso, de repente la justicia puede manifestarse en tal o cual sentido, pero ya son números que tenemos al menos provenientes de, como yo digo, del único lugar donde pueden salir los números reales. Oiga, pero esos números que usted señala están muy lejos de los 70 mil millones de dólares que menciona alguna gente. Es que no se olvide que hay procesos en marcha, hay procesos en curso. Pero alguna gente se aventura a nombrarlos. Esa es responsabilidad de cada quien. Yo pienso que la cifra que nosotros tenemos que tomar para partir, inclusive para ver los montos de recuperación, que es en realidad lo que nos interesa. Claro, a la gente lo que le interesa es que recuperen la plata. Sí, Fabricio, la única forma que vamos a recuperar dinero es de las sentencias ejecutoriadas. Y a partir de eso, ciertamente hay un proyecto que se ha enviado, que se llama la ley de extinción de dominios, que busca una manera alternativa de anticipar estas recuperaciones, a la par de un proceso penal donde se termine la culpabilidad de un ciudadano luego de su debido proceso. Pero, en concreto, lo que debe interesarle al pueblo es cuántos procesos penales están llegando desde fiscalía hasta los juzgados, cuántos de esos procesos se terminan en sentencias ejecutorias donde terminan la reparación integral a favor del Estado y cuándo definitivamente vamos a cobrar eso. Y en esa gestión es que se encarga esta secretaría y particularmente desde que ha asumido esta secretaría, de articular, de poder ser un vaso comunicante entre las distintas instituciones del Estado inmersas precisamente en todos estos procesos de participación en contra de la corrupción, le hace fiscalía, hace inmobiliar, procuraduría, contraloría, etcétera, que puedan definitivamente ejecutar esa sentencia y que en casos de que sean bienes inmuebles se rematen, el dinero entra a la cuenta única del tesoro, los dineros que han sido retenidos pasen a la cuenta única del tesoro y definitivamente devolver este dinero en desarrollo. A mí me parece muy adecuado lo que usted está diciendo, creo que es lo correcto hablar sobre cuestiones objetivas más que subjetivas y sobre números duros. Sobre esos números duros que José de la Gasca acaba de presentar, ¿el Estado ya ha logrado recuperar algo o no? ¿O está en camino de recuperar algo? Estamos en camino. Yo estos datos los presento ahora. O sea, no ha recuperado todavía nada del Estado. Yo estos datos los presento ahora, más allá de que ya han sido presentados la ciudadanía con antelación, el resultado digamos de lo que nosotros hemos visto como sentencias ya, que han puesto un número real, una cifradura como he dicho de la corrupción. Estamos yo particularmente trabajando muy duro en que esas sentencias ya se ejecuten. Los procesos de ejecución de sentencias son también engorrosos, demorados, entonces tratamos desde nuestra Secretaría en nuestra, en el uso de nuestras atribuciones, hacer que eso camine. De estos procesos que usted señala, que de los cuales se calculan estos números duros, ¿cuántas, cuántos procesos han logrado o están en marcha de ejecución? O sea, estos procesos ya le doy un caso en concreto, Marisol Marisol Larrea. Ahí ya existe. Sí, porque ella ya se acogió a un procedimiento abreviado, está determinado por ahí cerca de 4.4 millones, ya estamos en entiendo lo último que supimos que pasó hace poco en la en la función judicial es que ya se determinó un depositario para el embargo de los bienes. Lo siguiente es el remate y el dinero regresa a las arcas del Estado. Pero aquí lo que lo que pasa es que el Estado no recupera dinero contante y son antes, sino bienes deben ser rematados. Exactamente. Y ahí viene otro proceso que también puede ser engorroso. Exactamente. De esa parte es donde estamos nosotros articulando con las distintas instituciones del Estado para que esto camine de la mejor manera. Porque usted no encuentra, no en todos los casos, y eso ya hay que ver caso por caso, que tengan 2, 3, 5, 6 millones de dólares en las cuentas, ¿no? Y si los tienen, los tienen escondidos a través de testaferros y quizás fuera del país. Sobre eso también estamos yendo a ver, precisamente estamos tratando de hacer una recuperación de capitales a partir de la sentencia que tenemos. Porque lo primero que nos van a pedir no es, oiga, dígame quién es el corrupto. Lo primero que le van a ver, dónde está la sentencia para yo poder pasar con las leyes de nuestros países y la soberanía internacional, pasar a ejecutar sobre los bienes que tenemos aquí. En varias ocasiones en estos micrófonos yo he planteado esta reflexión y se la ha trasladado a nuestro invitado, el señor secretario anticorrupción, José de la Gasca. Tráigale un vasito con agua, por favor. Carismática, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Estamos conversando con José de la Gasca, secretario anticorrupción. A ver, yo planteo el tema de la ruta del dinero, doctor. Y menciono un caso específico que sé que es probablemente el más emblemático que lo tengo en la retina y que tiene que ver con el ex secretario de electricidad, el ex ministro de electricidad, Alexei Mosquera, quien está cumpliendo una sentencia. Sobre Alexei Mosquera, se logró la investigación y se determinó que Odebrecht, tres años después de haberle adjudicado un contrato, de haber recibido un contrato con el auspicio o la venia de este entonces ministro de electricidad, le deposita en una cuenta en Andorra cerca de un millón de dólares. No fue inmediato, o sea, pretendieron hacer bien el trabajo, fue después de tres años que le depositan. Pero se encontró la plata, se encontró la cuenta, se encontró los recursos, los recursos fueron repatriados al Ecuador y el ingeniero Alexei Mosquera está cumpliendo una sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Cito este ejemplo porque allí se encontró la ruta del dinero. El tema es, ¿qué pasa con otros casos sobre los cuales hay presunciones, hay juicios de por medio, pero no se encuentra la ruta del dinero? O sea, no creo que la plata la tengan escondida y que no, nunca pueda ser encontrada. Y esta gente está o detenida, o está fugada, o está enfrentando procesos judiciales. ¿Cómo encontrar la ruta del dinero? Mire, recuerdo eso tanto que se habló de la coima indiferido, pero... Tres años después, claro. Sí, es lamentable eso, pero volviendo al tema, vea, existe inclusive ya una normativa, un acuerdo entre varias instituciones, precisamente el grupo Gueira, para poder hacer la recuperación de estos activos en el extranjero. Y particularmente desde esta secretaría estamos haciendo precisamente las conexiones correctas, inclusive en un momento dado tendremos que contratar estudios jurídicos en el extranjero, para que se pueda hacer este seguimiento de la ruta del dinero. Mucho dinero no se puede descubrir aquí, desde la ruta de aquí ecuatoriana, por más que tengamos la UAFE, por más que tengamos el SRI, no podemos encontrarlo aquí, tenemos que encontrarlo afuera. Mucho de esto se ha transparentado a raíz de los Panama Papers y tantas otras, digamos, investigaciones periodísticas que han derivado en conocimiento de estas cosas. Internacionalmente tenemos convenciones, precisamente a las que el Ecuador está escrito y otros países también, en la que precisamente se busca establecer las vías, los caminos más idóneos, más expeditos para hacer esta recuperación y repatriación de capitales. Pero hacia allá vamos. Lo primero que nos piden es la sentencia y no en todos los casos tenemos la sentencia ejecutoriada. Entonces usted comprenderá y le digo, Fabriz, ¿qué pasa si es que el juez de primer nivel, el tribunal de primer nivel estableció que la sentencia era de siete años y una reparación integral del Estado de 30 millones de dólares? Resulta que el señor apela como es su derecho por el doble conforme, debido proceso. Y la la corte provincial de justicia dice no señor, usted tiene cuatro cuatro años de cárcel y no son 40, son cinco millones de dólares. Ya cambió. Y si vamos a casación y de repente en casación se determina que ha habido una vulneración al debido proceso y que va a la nulidad, tenemos que volver a correr la sentencia, volver a correr el proceso. Y entonces hasta tanto con qué nos quedamos? Hacemos la repatriación. Precisamente por eso es que estamos impulsando, viendo los mecanismos para que esta ley de exención de dominio llegue. Es decir, mientras no haya sentencia penal condenatoria ejecutoriada, o sea, mientras la sanción no esté en firme, no se puede en la mayoría de casos operar la repatriación de recursos. Difícil porque eso implica una vulneración a la presunción de inocencia. Y nosotros somos muy respetuosos de eso y también muy respetuosos de la independencia de poderes. Es un tema entonces complejo, pero digo, hay un sentenciado, Jorge Glass, el ex vicepresidente de la república por asociación ilícita, esa sentencia desde diciembre está ejecutoriada, es decir, está en firme. ¿Dónde está la plata asociada al ex vicepresidente? Dígame cuánto se le logró encontrar a él directamente. A eso me refiero. Entonces, ahí vienen los otros procesos correlativos que están donde se empiezan a ver a testaferros y terceros precisamente para hacer la correlación. Pero esa labor de investigación, tenemos que tener claras, nosotros hacemos el seguimiento, buscamos la transparencia, pero principalmente esta labor le corresponde a fiscalía, a poder determinar, y no es sencillo tampoco para ellos, apoyados en las instituciones nacionales e internacionales, encontrar estos capitales, porque parte de la reparación integral y parte de la pena que se impone es esa. Entonces, en estos procesos que muchas veces en la fase de instrucción, en la fase de investigación, que es muy corta, es donde se debe de lograr determinar esto, la ruta del dinero, como dicen los gringos, cuando tiene que ver en materia de lavado de activos, follow the money, y ahí encuentras a los responsables, ahí encuentras a las personas. A mí me encantaría que nuestro sistema penal, con todas las gestiones que se están haciendo, llegue a un nivel de depuración y deficiencia, donde cuando se está investigando a alguien, las personas investigadas simplemente vayan, toquen la puerta, señor, aquí estoy, sé que me está investigando, vea, me vengo a entregar, vengo a colaborar, aquí está lo que vengo a pagar, porque en realidad yo pienso que si me voy a enfrentar con usted en un juicio, lejos de que me va a costar una fortuna, voy a salir sancionado, no a cinco años, como podría ser de repente si llega un acuerdo con usted, sino a cuarenta, más multas y indemnizaciones gigantescas. Entonces, esa es la labor a la que tenemos que construir. Pero, ¿cómo hacemos en un país en el cual no hay credibilidad en la administración de justicia, en el cual uno sentiría que el tratamiento de los procesos termina siendo selectivo, que hay mucho apuro, mucha seriedad para unos casos, pero para otros no se dice o no se hace nada. Yo no pienso eso, yo pienso que el remedio es la transparencia, el remedio es la prevención, el remedio es que los ciudadanos, el cambio de cultura, el remedio es que los ciudadanos, los jóvenes, tomemos contacto con estas realidades, nos involucremos. Pero eso depende de ustedes como autoridades, doctor de la gasca. Usted ahora está asumiendo un reto y debo decirle, yo sí saludo la prudencia con la cual usted maneja el discurso, a diferencia de otras autoridades que se aventuran a dar cualquier cifra. El discurso debe ser prudente y en la praxis se debe demostrar lo que se menciona en el discurso. Depende de ustedes como autoridades. Vea, como lo dijo el Papa Francisco. Para que la gente cree en la justicia. Exactamente, como lo dijo el Papa Francisco, coherencia y testimonio. Y yo trato de ser muy prudente porque no quiero vender flores si es que no estoy en capacidad de entregarlas. Aquí lo que nos interesa es atacar la prevención porque la corrupción hay que erradicarla de raíz. Esos son algunos modelos que tenemos y es un eje importantísimo de esta secretaría. Seguimiento e investigación de las causas de corrupción. Y yo me impuesto como un desafío de esta secretaría dentro del marco de sus facultades lograr realizar y que se realice efectivamente la recuperación de los dineros. Porque creo que es el mensaje. Si nosotros logramos recuperar el dinero Fabricio, así sea cinco millones, dos millones, la cantidad que sea real que entre a las arcas del Estado y se devuelvan los jubilados en desarrollo para bonos de vivienda, lo que se necesite, porque se necesita mucho. Yo pienso que entonces el Estado va a empezar a decir, los ciudadanos van a empezar a recuperar una credibilidad sobre el sistema, que no solamente depende de leyes, que no solamente depende de instituciones, sino que esas instituciones y esas leyes las interpretan y las aplican los ciudadanos. ¿Usted tiene referencia, le hago esta pregunta porque usted no estaba en la función pública en ese momento, pero ¿tiene referencia si el señor Tomistat Topic devolvió finalmente los 13 millones de dólares que ofreció? Ese es un caso interesantísimo sobre el cual tengo puesto mis ojos. Y le digo, entiendo que aquí ha habido una suerte de depósito sobre el cual está ahí congeladito el dinero y sobre el que todavía el Estado no ha podido hacer uso. O sea, sí, sí depositó los 13 millones. Los 13 millones fueron entregados, están inmobiliarias. Estoy precisamente pedido ya al director de inmobiliar que me explique razonadamente cuál es la situación jurídica de esto precisamente para buscar los mecanismos legales. Ya no solamente de que esto esté ahí, digamos, congelado, en depósito, como lo quieran llamar, sino que eso ya ingrese, esos 13 millones ingresen a las arcas del Estado, insisto, para que se pueda usar en obras de desarrollo. ¿Y de qué depende el uso de ese dinero? Está ahí congelado, pero ¿de qué depende que se lo descongele? Porque esa plata, le cuento, fue presentada por el señor presidente de la República en un evento público y que iba a servir para contribuir al pago de los jubilados. Hizo un evento, una entrega simbólica de ese dinero, pero no entiendo cómo entregan un dinero que no lo pueden tocar. Es que esto es simple. Usted mencionó hace un momento el caso de Alexei Mosquera y ha mencionado el caso también del expresidente Glass. ¿Cómo se hizo para encontrar el dinero ahí, más que sea para tenerlo retenido? Difícil. Quizás en el caso de Alexei Mosquera se pudo. Pero y en los demás casos, ¿cómo se encontró el dinero para que luego, cuando llegue la sentencia, se pueda echar mano a ese recurso, se lo pueda retener, se lo puede movilizar? Cualquier figura de medida cautelar real que pueda aplicar. Difícil. Aquí lo que se hizo, y eso es importante que se sepa, se logró a través de las investigaciones que realizaron en conjunto la UAF y la secretaría, poder precisamente determinar ese flujo, congelarlo y sacarlo del torrente económico y hacer lo que finalmente se visibilice. Pero también explican las reglas del debido proceso, donde alguien dirá, bueno, ¿dónde está la sentencia en contra del topic? Y tenemos que todavía no está procesado, ni la compañía Telconect. Entonces, hay un escollo ahí, pero estamos buscando y soy positivo y creo que desde la juventud tenemos una creatividad importante, precisamente para buscar los mecanismos en derecho y cumplir con esto de que este dinero pase para allá. ¿Topic debe ser procesado? Eso le corresponde a la justicia determinar a la fiscalía. ¿Pero usted cree que él debe ser procesado? No importa lo que yo crea, para nada. Esto no se trata de afectos o desafectos. Como he dicho, esta secretaría busca a la corrupción como fenómeno, como pandemia, depurar las instituciones y a los corruptos, a las personas que se encarguen la justicia. Esta, la corrupción no debe tener apellido y no tiene apellido y la buscamos donde esté. Lo que usted me está preguntando, yo considero, más allá de lo que yo pueda creer, es lo que se puede demostrar. Y si hasta ahora la justicia no se ha pronunciado, por alguna razón debe haber. Pero lo que sí tengo claro es que ese dinero está ahí por algo. Ese dinero se presume que tiene un origen ilícito y ya está en manos del mobiliar. Yo pienso que ya es momento de que eso pase a la arca del Estado. Le voy a plantear otro caso. Hay una sentencia en los Estados Unidos contra un empresario porque se detectó coimas pagadas a funcionarios de Petroecuador entre 2013 y 2014, según la nota que publicó en los últimos días el portal Primicias. Pero sobre esto muy poco se habla aquí en el Ecuador. ¿Usted ha tomado nota del tema de la corrupción asociada a Petroecuador? He tomado nota, estamos precisamente haciendo las correlaciones en el caso, porque resulta que este señor no está procesado ni ha sido procesado aquí en el Ecuador. Es una suerte de fantasma para la justicia, no lo comprendo, pero sin embargo sí se relaciona con algunos casos que ya están en investigaciones. Sobre los casos que están en investigaciones, mi querido Fabricio, lamentablemente no puedo dar detalles porque están sujetos a una reserva de ley y no quiero cometer un delito, pero en todo caso, eso está en manos de la justicia, los casos sobre los que él refiere, pero él en particular, que nosotros tengamos conocimiento, no ha estado procesado aquí. ¿Y el señor Raúl de la Torre? Entiendo que él es el señor, el que tiene algún parentesco con el contralor. Entiendo que también está dentro de una investigación, pero aquí en concreto no. Allá en los Estados Unidos, de lo que recuerdo de él y otro más, ya se declararon culpables. Es lo que decía. ¿Por qué allá van a buscar la justicia, tocar la puerta y decirme declaro culpable y aquí? No pasa eso. Entonces, más allá de la discusión, del sistema, de la creencia en el sistema, de su eficiencia, sí creo que nosotros tenemos que ya empezar un poquito a ajustarnos las tuercas para empezar a dar resultados, como he dicho, particularmente en lo que tenga que ver con el aceleramiento, el cumplimiento de los plazos y el debido proceso, para que lleguen estas sentencias y luego ya pasar a ejecutar. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que hay una necesidad de que se recupere la plata, pero su despacho, su secretaría, ¿tiene atribución para recuperar la plata? No, mi secretaría es una secretaría que busca precisamente, tienen varias atribuciones, pero busca precisamente transparentar la gestión pública, buscar el acceso que los ciudadanos puedan tener facilidades para denunciar y articular y hacer labores de seguimiento a la administración de justicia. Usted comprenderá. ¿Quién debe recuperar la plata? Las instituciones que se encargan de dictar la sentencia, pero precisamente ahí entramos nosotros en la labor de seguimiento, que sí podemos hacer como un vaso comunicante para que esto ocurra. Es que usted comprenderá, no hay una fusión dentro de un proceso, esto es un tema muy dinámico, no hay una fusión donde todos vayan de la mano, donde existe una agenda, digamos, coordinada entre la procuraduría, la contraloría, la UAFE, la fiscalía, no, cada uno va empujando su carreta a donde le interesa. Y cuando ya está la sentencia, de alguna manera eso queda escrito en piedra y no se transforma en una realidad, más allá de que lo tienen cumpliendo en cárcel a la persona, si es que acaso si no está fugada, en otros casos estarán prófugos, pero lo que se trata desde esta secretaría es que alguien vea y sirva como un eje, como un, insisto, un vaso comunicante para poder finalmente hacer que esto llegue a buen puerto. Lo último, le pregunto a nuestro invitado del secretario anticorrupción, porque tengo un montón de preguntas que hacen los oyentes en la misma línea. ¿Le preocupa a usted el tema InaPapers? No, eso está en la justicia y ha sido, inclusive, pedido por el propio presidente de la República que se abran sus cuentas y se investiguen y eso está en fase de investigación, insisto, sobre eso no puedo hablar, pero no, como hemos dicho, aquí no se trata de personas ni de apellidos, aquí se trata de depurar la corrupción de donde venga. Ese es el compromiso del Estado con sus ciudadanos y particularmente de esta secretaría. Lo que pasa es que hay la sensación de que hay mucho apuro, por ejemplo, por el caso Sobornos, pero sobre InaPapers o sobre el financiamiento de la campaña 2017, muy poco, casi nada se conoce que se haya hecho. ¿Y de quién depende eso? Eso depende de la fiscalía. Eso es institución ajena a la presidencia de la república, hay una independencia de poderes ahí, y si eso está en investigación, hay otros casos también muy grandes que se han seguido investigándose por algún tiempo, por ejemplo, el caso Tabaleña. Esta secretaría lo puso hace más de diez meses a conocimiento de la fiscalía, del ser padre de Gabriel de Riva de Neira, menciono un caso en concreto, y la fiscalía ha decidido actuar diez meses después, en ejercicio de sus atribuciones, seguramente realizó todas las investigaciones que tiene dentro de sus potestades legales, y finalmente la fiscalía es la que decide cuándo ejerce la acción pública. Eso no lo podemos hacer nosotros ni empujarlo, porque ahí sí entonces nos corremos el riesgo de que nos digan, intromisión en la justicia, persecución política y demás. No hay intromisión en la justicia por parte del gobierno. Desde esta secretaría no hay intromisión. Absoluto. No va a haber intromisión en la justicia. En lo absoluto. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias a usted, Fabricio. Espero que se haya sentido cómodo en la entrevista. Como en casa. Porque nosotros nos tienen etiquetados como que somos opositores y no críticos, entonces espero que se haya sentido cómodo en la entrevista. Muy cómodo, Fabricio. Siempre presta a responder las preguntas y a venir cuando usted me invite. Gracias. Muy amable al doctor José de la Gasca, secretario de Anticorrupción, aquí en A Primera Hora, 7 con 31.